hola hola a todos les informa jacob hp noticia de todo un poco informe sobre este gran panteón ubicado en la sección 16 si gusta saber los precios tengo aquí una hoja de los precios esos son los precios los cuales voy a mostrar ahorita en el panteón carril en la sección 16 vamos entrando a este hermoso lugar donde todos se quieren algún día que es morir tarde o temprano nos llega la hora ya seas ancianito o de un paro carriaco hay personas que se mueren jóvenes a los 15 años un año te puedes morir la edad de la muerte llega a cualquier edad pero espero que a todos le llegue a los 100 viejitos saludos a giselle parra vamos a checar aquí giselle parra lo del panteón voy a parar aquí giselle parra vamos a parar aquí para mostrar por qué aquí enfrente hay solamente un muerto voy a mostrarles tengo precios tengo precios del panteón cheque les informa aquí dice precio neto al contado al contado te vale 62 mil 500 pesos 62 mil 500 pero al contado un previo de aquí para que te mueras dice sale muy caro morirse por ni modo así es la vida a veces sale más barato que te creme si te crema te vale 15 mil pesitos 22 mil sé que 61 61 mil 500 pesos vale un pedazo de aquí en ganchi te vale 9 mil 900 puedes apartar tu pedazo en pagos puede dar en pagos saldo a finalizar a financiar 51 mil 600 pesos saldo a finia financiar dice 33 mensualidades de 18 mil 18 mil 250 pesos 6 mensualidades de 9 mil 650 pesos 12 mensualidades de 5 mil 450 pesos 24 mensualidades dicen no pues qué barato sale morir si es que a veces sale más barato que te cremen es que caen todos los pantones valen eso pero por eso no traje ya niños al mundo se lo vas a tener porque realmente uno tiene dinero porque los niños crecen para que entierren a una que darle carrera ya que los hijos son el futuro de uno los hijos a veces según uno como papá los tías bien y son profesionales y tienen dinerito ya entierran a su papá que también vamos a mostrar aquí si quieren hacer preguntas vamos a vamos a entrar aquí para que chiquen déjenme tomó mi 2 monster compartido a esmeralda cruz alejo hay que ahorrar para ahorren esto eso sí es bueno vamos a vamos a checar vamos a bajar es grande amigo haces cosas que nadie me hace mucho éxito bro muchas gracias a manuel ya saben a todo lo que yo que comparten los apunto dos veces para la cuando yo rifa alguna cosa hoy se va a tratar de aquí de estas cosas porque mucho la vamos si es cierto que bueno que está diciendo los precios digo los precios y les voy a decir que en ese paso de enfrente aquí no venden vamos vamos a explicar por qué porque mucha gente no sabe por qué deje junto a la cama a voy pero me dejé un parque saludos a mi futura hija deje deje de pongo el micrófono para que se escuche mejor vamos vamos a poner a veces traba más a poco si vamos a encajarlo en los vídeos pero no se lo quitamos nada más en lo que puedes aquí ahí está bueno bueno probando probando digan si me escuchan si me escuchan así un saludo para para el cumpleaños de mi reportera que chiquen bien aquí es el panteón se llama panteón jardín un saludo para mi reportera que mañana va a cumplir años mi reportera ahorita entra con todo se de loco amigo pintando el departamento que ya voy a rentar pero eso se trata ahorita de el panteón saludo para mi reportera quien dijo eso me quiere acompañar ramírez para saber miren aquí panteón jardín ahí es el número de teléfono ya dije los precios está el número de teléfono es 8 12 24 20 y el número el otro es el de 8 13 49 49 34 94 9 si ya escucharon ese es el número aquí dice las oficinas pueden venir a apartar tu pedazo mira pimpona si se te muere no sé abuelito familiar alguna cosa ya les digo les digo otra vez lo de eso déjame pongo el micrófono aquí aquí dice precio precio neto al contado dice aquí 16 mil 900 16 mil 16 mil 900 hay que hay otra es que hay dos hay dos chica aquí dice tiempo de propiedad precio neto al contado en enganches a ir a el precio del contado es el precio de y atrás y que atrás es otra cosa aquí al contado dice listo oficina de precio y acá dice lo mismo es lo mismo pero aquí dice menos precios y dice 6 mil 900 vamos a que nos expliquen esto es que a lo mejor hay 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 lugar lujoso sabes te toma más para precios de la para entrar para la oficina vamos a la oficina para que me expliquen a ver una pregunta de lo de aquí es que aquí en la parte de atrás en la parte en la parte de acá dice 62 mil pero eso son lo de lujo o lo que están enfrente y esto dicen 16 mil 900 ok el de 16 900 son propiedades en tierra para un cuerpo el de 16 mil 900 son propiedades en tierra ajá para un solo cuerpo para un solo cuerpo dice 16 mil 900 para un solo cuerpo y en la parte de atrás lo dice 61 son son propiedades en gaveta son propiedades en gaveta en gaveta propiedades en gaveta 61 mil 500 para 3 cuerpos para 3 cuerpos 61 mil 500 pero para un solo cuerpo 16 mil 900 me equivoqué para ¿Es cuerpo o puerco? Cuerpo Cuerpo, cuerpo, el cuerpo de ser humano Chequen bien Y seis mil novecientos, una sola persona Hace rato me equivoqué, dije sesenta y uno Pero sesenta y dos mil quinientos Es por tres personas Si alguien se muere en un choque en familia, ¿verdad? Ahí entran tres Chequen bien Y seis mil quinientos Novecientos Un solo cuerpo, cuerpo, cuerpo Y por tres personas Sesenta y dos mil quinientos Está barato, la verdad Porque hay muchos que si se mueren en familia Dice, Diego, investiga ¿Dónde? Para saber los precios de los panteones Ya más o menos, ya se han unido Aquí todavía como cuántos pedazos Como unos quinientos Que sobran o no No, más Hay más de quinientos aquí ahorita Más de quinientos Para lo que deseen morirse en paz ¿No quieres morir hoy? Sí, felicidades para que en nuestra mañana cumpla Felicidades para mi reportera Que entra, que mañana cumpleaños Es la que me está ayudando ahorita En la actualidad Y aparte ayer nos desvelamos Ella se desveló de las doce Del mediodía Hasta las dos de la mañana Pintando el departamento Que ya voy a rentar Voy a rifar a lo mejor Un mes de regalación de departamento Solamente Ayúdenme a tener más gente Más suscriptores Que sepan de mí Que Diego Achape Es la única figura pública Que regala dinero De lo que monetiza Y aquí estoy ahorita En este gran panteón De prestigio ¿Cómo cuánto tiempo lleva Ese panteón aquí? Se fundó Más de cincuenta años Más de cincuenta años Este panteón Lo ubicó en la sección dieciséis Y hay pedazos Estoy de más de quinientos Como unos mil pedazos Y los hay ahorita Mil, mil pedazos Recuerden que en la parte De aquí enfrente No venme que no Ahí son De parte del familiar De aquí Del dueño de aquí Bueno Es todo Vamos a ir a A dar un recorrido Para que vean aquí Qué hermoso lugar es este Lo bueno que ya expliqué Que se la van sacando De duda con eso De cara Cuánto Y aquí Bueno Vamos por acá Vamos, vamos Así, está bien Sí A ver Sí, chinchero Me equivoqué ¿Ya checaron? Ya checaron todos los La información Ya entrevisté aquí Ahí la vamos a poner Así 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 Ya 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 entrevisté aquí Chequen bien Dale El pedazo Para una sola persona Vale Dieciséis mil novecientos Dieciséis mil novecientos Pesos para una persona Si se mueren en familia En un choque En alguna cosa Hacen Hacen precio Por tres personas Enterrados ahí Sesenta yus mil quinientos Por tres personas Un solo muerto Que se te muera abuelito Mamá O de repente Que a ti te muero Ay, me dio un paro Jaco, tú ya los quieres morir O que los mataron Es que siempre Aquí está preparado Siempre hay que comprar Un pedazo previo Porque el día que te mueras Anda a matar Chinchero Jaco, tenía razón Ya me morí Jaco, ¿dónde estás? Para que me Ve los pedazos Ah, no Pero ya muerto Ya no habla Chinchero Compartidos Me dan la cruz Alejo Chequen bien Vamos a mostrar aquí Sí, sí, sí Se van a caer Mis dos Mi doce Chequen bien Chequen bien Chequen bien De precio neto Al contado Dieciséis mil quinientos Por una persona Compartido Muchas gracias Guadalupe Hernández Muchas gracias Dice que compartido Ya saben que Todo lo que compartan Lo voy a apuntar dos veces En la rifa de premios Chequen bien Por una persona muerta Dieciséis mil novecientos Enganche Dos mil setecientos Saldo a financiar Te salen catorce mil Doscientos Tres mensualidades De cinco mil cincuenta Seis mensualidades De dos mil setecientos Doce mensualidades Por mil quinientos cincuenta O puedes pagar A veinticuatro meses Como tipo copa En novecientos cincuenta pesos Chequen bien Saludos Salud a A Lucy Vázquez Muchas gracias Lucy Vázquez Digan si se escucha bien Si digan si se escuchan bien Checa Y aquí por tres personas Que se mueran Te entierran Bien y bonito Así un lugar Te sale En sesenta yus mil quinientos Por tres muertos Tres muertos Tengo en la mano manchada Porque ayer anduve pintando Aquí con mi reportera Bien las mías Chequen Nos damos todos pintados Nosotros no jugamos Y lo compramos con eso No palabras falsas Checa Sesenta yus mil quinientos Por tres personas En ganche Nueve mil Nueve mil novecientos Saldo financiar Cincuenta yus mil seiscientos Tres mensualidades De dieciocho mil Tres mensualidades De nueve mil Un saludo Para Kimberly Hermanas de Aimee Que nos está mirando Saludos Dice Compartir Saludos Muchas gracias A Solis Tacho Checa Tacho Para que ustedes sepan Cuando se mueran Si se te mueren Tres personas En un choque Pasas información Estina Tres personas En un choque Sesenta yus mil quinientos Saludos 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 para Pancho Hermanos De Aimee De la famosa Aimee Chequen bien Un muerto Un muerto Te vale Dieciséis mil novecientos Ahí está Ya pasé Dato Ahora Vamos a checar Acá Espérate Muchito Ok Vamos Ahorita Ahorita Para que la gente Ya Ok Para que la gente Diga Por que Por que en la parte En la parte Ahorita Primero hay que mostrar Aquí que aquí No se vende Miren En toda la parte Que ves aquí No se pueden enterrar Digan Por que hay un muerto Ahí Chequen aquí Aquí hay un muerto Porque me acaban Me acaban de comentar Que aquí son Usos exclusivos De los familiares Del panteón Por ejemplo De los dueños Aquí por ejemplo Esos pedazos Previos No se venden Si Aquí solamente Es exclusivamente Para los Para los dueños De aquí Que si se demoran Un familiar Alguna cosa Se entierran aquí Ahí está Estamos checando Vamos a dar un recorrido En la camioneta Ah te vas en la parte De atrás Así para que tomes Con grana No digo si Si quieres Vamos a checar aquí Hagan comentarios Vamos a Vamos a Dar Cuando tengan Mis 100 mil seguidores Voy a estar regalando Un previo De aquí 100 mil seguidores En mi página Si imaginan Si imaginan Quien te va a regalar Chinchero Por aquí Mira la boca Tengo que regalar Un pedazo Volchalo Ah no Así está bien Chequen bien Cuando tenga 100 mil seguidores En esa página Doy mi palabra Que voy a regalar Un pedazo Para una persona Vale Y dice 1800 Y estoy dispuesto A regalar uno Para que ustedes Vean que confíen en mi Que yo quiero Lo mejor para ustedes Pero nunca quiero Que se mueran Pues si tengo 100 mil seguidores Quien te va a regalar Un pedazo De aquí De este panteón Vamos a compartir Para que Diego Tenga 100 mil seguidores En su página Y suscriptores También a mi canal De YouTube Y voy a regalar Pedazos Para que te mueras En paz Cuando quieras morirte Más adelante Vamos a dar un recorrido Estaría bueno Verdad eso Para poner Para que la gente Se motive Y diga Si es cierto Diego Ya queremos que tengas 100 mil seguidores Para que Diego Regale un pedazo De aquí Si alguien se muere Saludos para mi esposo Que está trabajando En restaurante Rafita Saludos para mi esposo Que está trabajando En restaurante Rafita Esmeralda Este esposo Verdad es mío El esposo De Esmeralda Cruz No es mi esposo Ah un momento Yo no tengo esposo Ni esposa Verdad Un saludo Para Chavita Hijo de Esmeralda Un saludo Para Chavita Hijo de Esmeralda Aquí vamos En este panteón Si quieres Voltear para allá Vamos a ir a la ventana Para que vean ahí Chequen bien Vamos a dar un recorrido Aquí Para que chequen Este panteón jardín Si te quieres Ganar Un pedazo Que yo lo ponga De mi bolsillo Antes de entrar A cualquier partido Político Van a ver ustedes La verdad Si que por lo que dije Van a ver ustedes Yo no pertenezco A ningún partido político Lo que yo hago Lo hago con esfuerzo Y sudor Porque se mira mal Que yo entro Como presidente De Matamoros Por ejemplo Y salga El presidente De Matamoros Y regale pedazos Es dinero Que Jacob ya se robó Si es mejor Es mejor Hacer las cosas Antes de entrar En un partido político Para que la gente De Jacob le costó Le está costando Todo lo que está haciendo Y mira quien es ese A ver La vida de los muertos Está Chequenme ahí La vida de los muertos Ahorita lo vamos a ver Vamos a leer eso La vida de los muertos Chequen bien Vamos a ver ahí Dice ahí La vida de los muertos Está en la memoria De los vivos Tiene razón A ver Se puede mover Chequen bien Aquí está Él aquí No lo agarres Ahorita para nada Pues como quiera Él está respirando Con lo de eso Que tiene aquí Uno puede decir que no Pero como quiera Aquí es el tesimono A memoria A memoria de todos Agua Me cayó Estamos checando Mírenme bien Voy a sanar Hago un juramento Enfrente aquí Hago el juramento Aquí Enfrente De este A memoria De toda la gente De aquí De que Si tengo mis 100 mil seguidores Y también tengo Suscriptores Voy a estar regalando Pedazos De repente Voy a rifar un pedazo De aquí Pues se te muere Tu abuelita Tu mamá Rifar pedazos Que youtuber Que influencia Te va a regalar pedazos Así No te voy a pedir dinero A cambio Más comparte Para que más gente Sepan de mí Esto aplica En toda la república Mexicana Y el mundo No la quiero tocar Porque Por respeto No es que nada Vamos a seguir secando Ya vieron aquí Que yo no juego Así muestran a Jesús A ver Una foto con Jesús A ver Chequen Aquí A ver Murió por nosotros En la cruz del calvario En aquellos tiempos Recuerden que en aquellos tiempos Recuerden que en aquellos Yo lo apagué Es una broma Bueno Vámonos para acá A seguir checando Para que la transmisión Estara buena Vamos a seguir checando Chequen Y Jacob ¿Por qué regalas cosas? Porque ya A ti Uno va creciendo Como figura pública Creo que esa página También está creciendo Bastante ¿Quién te va a regalar Un pedazo En un panteón Nadie te lo va a regalar La gente que hoy Ya está trabajando En el gobierno Sin regalar cosas Pero con dinero Que ya se robaron Así es cierto Jacob tiene razón Saludos para Guillermo José de Río Bravo Saludos para Guillermo de Río Bravo Saludos para Guillermo José de Río Bravo Saludos para Guillermo José de Río Bravo Ah no Yerno de De Esmeralda Cruz Alejos Para el yerno de ella María Ramírez Buenas tardes Saludos a María Ramírez Mira María Ramírez Ayúdenme Para que más gente Conozca mi página Voy a estar regalando Un terreno aquí Para un familiar Cuando tenga mis 100.000 seguidores 100.000 seguidores Hago la promesa Y yo hice la promesa Ahí Enfrente de De Jesús Que está ahí Y de toda la gente Que está muerta aquí Hago el juramento De tener 100.000 seguidores Y regalar un pedazo Y regalar un pedazo Y no pertenezco a ningún partido político Te vale 16.900 pesos Te vale 16.900 pesos Lo puedes pagar en pagos En enganches En 12 meses En 6 meses En 3 meses O en 24 meses Como tipo Coppel Tipo Electra Tipo Banregio Tipo de la inmobilería Pero si yo Te lo pago por ti Es totalmente gratis Solamente Hay que tener Mis 100.000 seguidores Para que vean que Jacob HP Si se va a dar a reconocer A nivel mundial Esto es a nivel mundial Porque quiero ser Influencer número uno Que regala Y premia a sus seguidores Va a decir la gente Los seguidores Jacob No, no sea así Las cosas no se regalan El consejo que le puedo dar A mis amigos influencers Es que regalen Regalen cosas Para que motiven a la gente No regalas A veces regalan cosas Pero la rifan Así vamos para acá Vamos por una calle Porque así no se ve Vamos para acá En esa calle acá Vámonos Estamos en el panteón Panteón Jardín Un panteón de prestigio Donde puedes ver Bastante Vamos a ver al abuelo En esa calle O en la otra Vamos a ver aquí Chincher No me pongo Por aquí Tengo que darme por allá Vamos a darle Presidencia Porque ellos están ahí Y no lo queremos Vamos a interrumpir Porque ahí están bien a gusto Como en una tipo fiesta Sí, vamos para acá Andale este Y al último Al último Bueno, vamos a recorrer En ese panteón Chen, qué bien Dice que le dé recio Recio, bueno Lo voy a dar recio A ver Para ir a ver Al abuelito Al abuelito de la reportera Que en paz descanse El abuelito de la reportera ¿Cuándo murió? Hace como un año Dos años Hace dos años El abuelito de la reportera Murió hace dos años Vamos a visitarlo Que Dios lo tenga En su santa gloria Y esté disfrutando Una eternidad Allá en el cielo Mi reportera Se agüita a veces Pero digo que la vida sigue El ser humano Nace, se reproduce Crece Tiene que tener hijos Y se van Se van al cielo Ahí vemos al don Ahí vemos al don Ahí vemos al don Que está haciendo El mantenimiento Del panteón Vámonos Vamos a ver Al abuelo De la reportera Ay, siente bien rico El aire Ahí estamos Una tranquilidad Una paz Un gozo En ese gran panteón Hay gente De todas las edades Que mueren aquí Niños de un año Hasta 50, 80, 100 años Hasta los 200 años Lo que vivían 200 años de muerte Está bien No, pues ya están muertos Si viven 200 años Mucho Ay, viejito Recio Ahí estamos Vamos a visitar Al abuelo De mi reportera Que en paz descanse Murió hace dos años Y va a ir a verlo Ahorita aprovechando Que ya está aquí Pues dice que su abuelo murió Vamos a ver a su abuelo Vamos a checar aquí Ya saben chicos Compartan mi página Para que se ganen Un pedazo gratis Aquí a tener 100,000 seguidores 100,000 seguidores En las dos páginas Hay que clicar Porque yo sí lo compro Con hechos No con palabras falsas Me digas palabras falsas ¿Me digas el micrófono? Pues aquí lo tengo Vente Aquí se escucha Aquí está tu abuelo A ver Aquí llegamos Aquí está mi abuelo Aquí está el abuelo De mi reportera Que en paz descanse Y que Dios lo tenga En su santa gloria Vamos a checar Al abuelo Si me están escuchando Supongo Aquí se encuentra El abuelo Aquí está Aquí se encuentra El abuelo De mi reportera Le hago un testimonio A ver si no lloro Para todos ustedes En general Y digan Como yo HP no hay dos La gente En esta vida Nace Se reproduce Tienen que talonearle Trabajando Sacando a sus hijos Adelante Porque si tú No tienes hijos De rato que te mueran Nadie te va a visitar Te van a tener una fosa Justica O te van a tirar a la basura Es bueno tener hijos Si no tienes Y no puedes tener hijos Adopta Adopta hijos Para que te vengan a visitar Hay muchos que dicen ¿Para qué lo visitan Del muerto? Si tú tienes un abuelito Visítalo Visítalo Aunque tú cumbras años El cumpleaños de mi reportera Es mañana Y él decidió A venir a visitar A su abuelito aquí Disfruta a tus abuelos A tus papás Ahorita en vida Aunque estén muertos Venlo a ver De perdón Que sea una vez al año Traiga una fosa Alguna cosa Ellos te venden del cielo O te venden del infierno Donde ellos que estén Pero te están viendo ¿A qué no les gustaría morirse A la edad de los De los 100 años? La verdad Si Es bueno tener hijos Personas que no quieran Tener hijos en la vida El día que te mueras Va a decir No tengo Mi papá se murió Nunca tuve hijos Y ya estás ancianito Y es feo Vivir sin hijos Es bueno tener hijos El consejo que le doy a todos Que de repente Muchos señores digan Yo no quiero tener hijos Checa El día que te mueras El día que te mueras ¿Quién va a velar por ti? Nadie Tengan hijos Disfruten Conozcan a su sangre Para que el día de mañana Te vengan a visitar Aquí digan Abuelito Dios te tenga en su santa gloria Fuiste de ganda abuelito O así Y yo así quiero ser al mismo día Si no me entierran Quiero que me cremen Ser collar de Yeco Achapé Y darte una ceniza Para cada quien me tenga de recuerdo Pero eso va a ser hasta Hasta que tenga 100 años Me voy Si Dios me permite Durar 80 años Entrar como presidente De Matamoros Después Si pavimento Todas las calles Bien Y premiar a todos Entrar como gobernador De Tamaulipas Y después ser presidente De la República Mexicana En el 2050 Así se puede Solamente hay que compartir Que vean que Yeco No es igual A los demás influencers Muchos me dicen Hay influencers que regalan dinero Si regalan dinero compa Pero no te regalan Manos de obra en construcción Y Yeco Achapé Es diferente a los demás influencers ¿De qué manera? De que Yeco sabe hacer Todo en general De repente Si te muere un familiar Y quieres que te haga Unos bloquecitos Aquí como eso Yo te los pongo Totalmente gratis Solamente comparte Quiero ayudar ¿Qué influencers te va a regalar Manos de obra gratis Para que te hagan eso? Por ejemplo Mira aquí Esto yo te lo puedo hacer Gratis Gratis ¿Qué influencers sabe hacer esto? Van a decir Si es cierto Yeco Te voy a viralizar En las páginas Como influencia Si es Chaparro Fechenegro O otros Como Luis Como Mónico La Pamela Si me están escuchando Más adelante Compártanme Yo quiero hacer cosas buenas Como estas Regalarte mano de obra Y regalarte un pedajito Para que el día de mañana Que te muera Diga Yeco Achapé Fue el único influencer Que regaló mano de obra Y ayuda a la gente A la gente lo que monetiza Quiero diferenciarme A nivel mundial Que se llama Que yo achapé ¿No es cierto? A ver ¿Saberme? Ahí está Bueno Ya nos vamos a despedir Recuerden eso A llegar a 100 mil seguidores En esa página Hago la promesa Aquí Enfrente del abuelo De mi reportera Que Dios lo tenga allá 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 arriba Ya los vi Lo acabo de ver allá arriba Que lo tengo en 60 algoria Que tienen 100 mil seguidores Voy a estar regalando Pedazos en panteones Nos vemos Y bendiciones Para todos en general Se cuidan Y es un honor Y privilegio Promocionar aquí Te promociono Cualquier negocio gratis En cualquier parte De la república mexicana Totalmente gratis No te cobro Absolutamente nada Canta De hablar bastante Por verlos felices Ustedes En general Ustedes son mi motivo Mi felicidad Mi noción Para salir adelante Cada día Con muchas fuerzas Siento fuerzas Ánimos Porque cada vez Ustedes Uno se está volviendo Influencer Viralizando Más y más Cada día Y ven Jacob siempre anda Con ánimos Único influencer Que te va a regalar Manos de una En construcción Regalar de lo que monetiza Y siempre voy a pensar Positivamente Es cierto A ver Bueno Me despido Con el baile Del tilín Aquí enfrente No Ah no No porque Ellos de repente Ahí en el cielo Bueno Ajá Qué bonito Jacob Pero apenas Hacerlo aquí Aquí bailando Aquí enfrente A ver Aquí el tilín A ver Para todos ustedes O la mamá de la mamá Esperame Déjame por aquí Una, dos, tres La mamá de la mamá Ah pero ahí ¿Lo puedes poner? No, lo puedes ¿No? No, no tengo la música Sin héroe Una, dos, tres La mamá de 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 la mamá Uh Dos, uno, cero Adiós